La penúltima jornada de la Liga BBVA enfrentará al Getafe y al Málaga y los dos quieren y necesitan la victoria. Los madrileños para mantenerse en puestos europeos y los andaluces para asegurar la permanencia. Roberto Soldado, que reapareció tras su lesión con un golazo de chilena, es consciente de la importancia del encuentro. El partido contra el Málaga el sábado en nuestro campo, con nuestra afición, eso tiene que ser un fortín y se tienen que quedar los tres puntos, sea como sea, que ya da igual cómo juegue el equipo, sino lo que importa es sumar los partidos por victorias. Las necesidades de los dos equipos harán que el Coliseum aguarde una gran batalla por conseguir los tres puntos, pero Dani Parejo está convencido de que aprovecharán la oportunidad de entrar en Europa. Es un momento muy bonito para nosotros y para el equipo para hacer algo grande este año. Al Málaga y al Getafe le quedan dos jornadas para hacer realidad sus objetivos en la Liga BBVA.